Marta, en esta sección del programa, mi compromiso es el siguiente. Yo siempre aviso quién va a venir a Catea 360, entonces presumí, viene Marta Delgado, que pregunta quién hacerle. Y mi compromiso es hacer las preguntas como lleguen tal cual. Llegaron como 15. Voy a hacer una selección, pero te pediría que tratemos de responder las más posibles. Muy bien. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. A ver, Xochitl Meseguer te pregunta, ¿por qué no otorgar refugio prima fache a niñas y niños migrantes? Creo que tendríamos que estar pensando en una política particular, sobre todo ahora que tenemos muchos menores no acompañados. Muchísimos. Y esta es una reforma necesaria y yo creo que se tiene que proponer y analizar seriamente por el país. Ok. José A. Guevara te pregunta, ¿cuándo van a activar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para que conozca los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos en México entre diciembre de 2006 y diciembre de 2018? No tengo idea. Pues clara, ¿no? Espero que no, esa es la respuesta. Antinomia Pérez, ¿por qué rechazan aceptar la competencia del Comité de la ONU contra la desaparición forzada para conocer peticiones individuales, aun cuando la familia Trujillo Herrera gana un amparo donde se les ordena hacerlo? México no ha rechazado la competencia del Comité en casos individuales, lo que tiene que hacer el país es hacer una serie de consultas, la administración anterior las hizo y resultó que dijo que no, pero nosotros las volvimos a iniciar con el nuevo gabinete y se tienen que pronunciar la Secretaría de la Defensa, Marina, Gobernación y muchas otras que están involucradas en estos temas. Nosotros ya iniciamos las consultas desde que empezó la administración, también tenemos que revisar dos cosas, qué impacto presupuestal puede tener aceptar esta competencia y finalmente una tercera cosa que tenemos que hacer y en donde estamos un poco atorados es en revisar los casos que se han resuelto por esta comisión en otros países, si esta comisión es eficiente, si ha servido, si han encontrado desaparecidos de casos individuales para poder hacer una valoración integral y en su caso hacer esa aceptación. Nosotros no tenemos un inconveniente a priori, el presidente, el canciller están también atentos a cómo se evalúa todas estas situaciones y podemos tener una respuesta. Don Ovan Ortega, es una muy buena pregunta esta, ¿cuál es su estrategia puntual para dar cumplimiento a las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos? ¿Qué son? Un millón, ¿no? Mira, tenemos casi tres mil recomendaciones de derechos humanos. ¿Tres mil? Tres mil. Incluso las que se han acumulado en la administración actual. Ya hemos ido a, por ejemplo, a mí me ha tocado ya ir a dos sustentaciones de comités en Ginebra sobre temas de derechos humanos. Y estas, lo que hacemos, lo primero que hicimos es hacer un inventario de cuáles son. La matriz. Hacer la matriz, la base de datos. Y inclusive hicimos unas gestiones ante la OEA, ante la CID, la Comisión Interamericana, para dar de baja a unas que ya estaban sustentadas y que ya estaban, ahora sí que bien cumplidas. Palomeadas. Si no estaban dadas de baja. Entonces, queremos tener un track permanente de cómo llevamos. Y lo que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores es irles diciendo a las dependencias competentes de qué les toca hacer permanentemente y después hacer los informes periódicos para ir cumpliendo con estas recomendaciones. Es una tarea muy, muy ardua del gobierno hacerlo. Laboriosa y transversal. Generalmente se crea que es mucho ya ver qué vemos y de repente por las presiones que tienes las vas atendiendo. Pero en nuestro caso, la verdad, sí estamos muy comprometidos con un diseño institucional que te permita sistemáticamente ir viendo cómo van en todos los casos. Y esperamos entregar muy buenas cuentas en esta materia en el sexenio actual. Muy bien. César Contreras León te pregunta también, ¿cuáles son las acciones que planean implementar desde Cancillería en el tema de desaparición forzada? Bueno, ahorita tenemos una nueva comisión, una nueva estrategia de búsqueda de personas. Y por supuesto que la Secretaría de Gobernación está activísima. Yo creo que están haciendo muy buen trabajo para poder no solamente diseñar, bueno, estrategias de cómo encontrar y de búsqueda, sino de los cuerpos. Toda la estrategia forense. Entonces, creo que el desafío mayor está siendo nuestro fortalecimiento institucional a nivel de la CEGOV y de todas sus instituciones relacionadas. Nosotros, bueno, reportamos lo que está haciendo el país, pero bueno, el desafío de política interiores es duro. Tenemos reportados más de 60 mil desaparecidos, no todos son forzados, pero en el tema de forzados tenemos los casos anteriores. Y sobre todo, yo creo que un reto muy grande para que esta práctica se erradique en México. No podemos permitir que ocurra en nuestra administración una cosa así. La verdad, las sinergias, sobre todo las gestiones a nivel local, pues siguen siendo... Eso no cambió en muchos lados. Entonces, es difícil a veces también esta comunión entre lo que es una política federal y lo que ocurre ya con los gobiernos subnacionales y locales. Olga Guzmán Vergara te pregunta, ¿cuándo van a ratificar instrumentos internacionales de derechos humanos pendientes? Como el protocolo facultativo del PIDESC, la competencia contenciosa del Comité contra Desapariciones Forzadas, ¿y cuándo van a aceptar la visita de la relatora de desplazamiento? Tenemos más de 24 visitas pedidas al país. La simple llegada del presidente López Obrador detonó un interés muy, muy fuerte por todas las agencias de venir a ver a México cómo está la situación. México es un país abierto 100% al escrutinio internacional y que tiene invitación permanente a casi todos los organismos. Es uno de los únicos países que tiene ese nivel de apertura. Sin embargo, no las podemos aceptar todas ni al mismo tiempo. Entonces, tenemos un calendario. Entonces, estamos ya cerrando ese calendario de cuándo va a venir quién. Esto también le implica a México un esfuerzo grande. Cada vez que viene alguien, pues hay que atenderlos, hacer unas relatorías, acompañarlos, darle seguridad. Entonces, los vamos pasando un poco en el tiempo. Si acaban de venir, pues los vamos programando más adelantito. Si no han venido en muchos años, son los que estamos priorizando. Los temas que la sociedad civil tiene como prioridades también se están priorizando. Y estamos dando un seguimiento particular a las ratificaciones de tratados, esperando que en el próximo periodo de sesiones del Senado y de la Cámara, que termine en el año 2019, el segundo, podamos sacar la mayoría de los que tenemos pendientes. Y la última, porque ya se nos acabó el tiempo. Eme Saga te pregunta, ¿qué parentesco tiene con Mario Delgado? Ninguno. No tengo parentesco. Yo soy chilanga crecida en Sonora y Mario es colimeño. Pero le tengo mucho cariño porque fuimos los dos secretarios en el gabinete de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Marta. Gracias. Gracias. Gracias.